José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. Su intensa fe, gran esperanza y ardiente caridad, llevaron al doctor José Gregorio Hernández a la beatificación. La Iglesia Católica inició el proceso de canonización de José Gregorio Hernández en el año 1949. Desde allí han transcurrido 72 años, durante los cuales se han cumplido dos de los cuatro pasos necesarios para poder ser declarado santo. El primer título recibido fue Siervo de Dios en 1972. Luego, el Papa Juan Pablo II, reconociendo sus virtudes, lo declaró venerable. Y hoy, 30 de abril de 2021, nuestro querido médico de los pobres será designado Beato, último paso previo para la canonización como santo. José Gregorio Hernández será el primer hombre laico y cuarto Beato de nuestro país. José Gregorio Hernández, el médico de los pobres.